Semanita ligera, pero bueno, variada. Monstruos, fantasmas, algún anuncio, vamos a ver. Esta se estrenó en abril, pero a nivel internacional empieza ahora en noviembre su onda dura. Vietnam East Horror History, tres historias de terror basadas en leyendas urbanas locales que se entrelazan, mostrando la desgracia de una mujer que posee un mítico carácter publicitario, un mago que hace un pacto con el diablo y un espíritu atrapado en un lugar desolado. A saber lo que sale de aquí. Ojo a la guerra del futuro superproducción china que se iba a estrenar allá por 2019 y que finalmente llegará en diciembre a Netflix. Y nos trae un meterito que manda al carajo a la mitad del mundo y además deja unas plantas gigantes que sueltan unos alienígenas malhumorados. Tenemos mechas, exosqueletos, robots, soldados dispuestos a dar la vida por la humanidad, música épica, joder, lo tiene todo, qué estrés. Pero la voy a ver, faltaría más. Tilda Swindon protagoniza The Eternal Daughter, que además hace doblete de madre y de hija. Pelí de intriga donde una mujer y su madre enferma vuelven a la antigua mansión familiar convertida ahora en un hotel que parece esconder alguna cosilla. De corte muy inglés. De hecho produce la BBC junto con una 24. Y Netflix estrenará en diciembre Troll, una comedia romántica noruega con alocados giros amorosos, humor para todas las edades y bueno. Joder, se llama Troll, ¿de qué va a ir? Pues de un troll, del tamaño de Godzilla liándola que lo flipas. Pinta Blockbuster Curiosín. Habrá que verla. Por cierto, que dice Danny Boyle, otra vez, que igual ya va siendo hora de hacer la tercera parte de 28 días después y finalizar de una vez la trilogía de Infectados que empezó hace solo 20 años. Sin prisa, Danny, a tu rollo. Pero que la dirija de nuevo fresnadillo mejor, que tú no paras quieto y luego te pones con otras cosas y la vuelves a meter en un cajón, anda. Y liquidamos la semana con algunas imágenes del rodaje de The Walking Dead, The City, el spin-off donde Negan y Maggie son super amiguis. Por eso abandoné esta serie en la séptima o octava temporada. Y se van a Manhattan a echar la tarde y descubrir que, oh, vaya sorpresa, está llena de muertos y gente muy hija de puta. En fin, para fans. Recuerda dejar un like, compartir mis vídeos, suscribirte al canal, sacar al perro para que no se temee en la alfombra, ir a ver a tu madre, que sabes que la ves menos de lo que debería. Pero antes, dale a alguno de los vídeos bien guapos que te dejo aquí arriba, anda. Venga, hasta luego.